Déjame hacerte mía, nadie lo va a saber Rapapampan Toda la noche Rapapampan Hasta quedarlo ¡Bravo! Estamos muy mal posicionados Yo tengo que ir ahí en el medio Ay, déjame aquí que me siento diva Señores, feliz inicio de semana Contenta y alegre como siempre de que ustedes Optaron con nosotros Para iniciar formalmente su semana Bien bonita, bien jocosa Porque yo creo que esta semana viene con grandes sorpresas ¿Pero para quién? Para todos, vienen muchas sorpresas Lo que pasa es que no puedo adelantarme Pero me siento divina hoy Pronosticando varias cosas Yo te he asustado Pero me asusto para bien o para mal De mi parte Para lado vaina No, espérate, me que me paro ¿Qué? Encontrarte a novio Dios mío No, quien encontró novio Quien va a encontrar novio Chetty García Pero más adelante vamos a hablar de eso Ya, ya, ya Está bien, está bien Bienvenidos a una entrega más de Red Activos A las 8 de la noche La mejor manera de cerrar el lunes Para que usted Ya después de haber cenado Ya después de haber jugado con los niños De haber hecho tarea Porque ya los padres estamos en eso nuevamente Pues se relaje y se ponga cómoda A disfrutar del contenido del día de hoy Así es Y usted no se puede perder de Red Activos Porque estamos en todas las plataformas Si tiene un buscador web Puede entrar a cachicha.com Si tiene Facebook, ahí estamos Si tiene Instagram también Y por supuesto YouTube no se queda atrás Así que no hay excusa Para dejar de disfrutar De este happy hour cada noche No hay excusa Y seguirnos también Lo puede hacer Como Emily lo dijo En las redes personales De todos nosotros Y de todo el equipo Si tú quieres saber Cuáles son Dónde estamos Cómo nos llamamos Bueno, pues entonces No te pierdas Esto que sigue Y tenemos un resumen chulísimo De todo lo que aconteció En el fin de semana En el mundo de la farándula Que pasó de todo Todo esto Señora, ¿y qué fue lo que pasó? Ven acá Yo no sé nada Yo vivo en el aire Ustedes publicaron la fotografía De, dígale que no El toque de queda De que ya estamos cansados No, no, no Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Sí Bueno, pues más adelante Vamos a debatir todo eso Y ustedes también A través de los comentarios Pueden dejarnos saber Su sentir en referencia Al toque de queda Hoy hace falta un integrante Ya me siento feliz Soy el único hombre Del equipo Eso me tiene a mi realidad Pero tú no Hombre moderno Hombre, hombre, hombre Así como que hombre no Pero moderno Una cosa como que tú digas Wow, qué cosa que hombre no Pero aquí estamos Representando el género Señores, aquí le dejamos Representando el qué El género Aquí le dejamos nuestras redes Para que nos puedan seguir En el día de hoy Hubo conmoción En toda la República Dominicana Porque si bien es cierto Que las malas noticias Nos arropan Y que suelen ser muy comunes Sobre todo los lunes La gente los fines de semana Como que se desconecta Y yo siento que al estar más En la calle Bueno, pues pasan más cosas Hoy el país amaneció Impactado Con la noticia De un agente de seguridad Que mató De manera deliberada A tres compañeros De trabajos De su trabajo En una En un proyecto De construcción Todo esto Si bien choca No menos cierto Es que cuando presentan Las declaraciones Del asesino En este caso Vemos un joven Muy calmado Vemos un joven Hasta físicamente Muy compuestos O sea Aparente No es una persona Que te da a ti Que tiene la capacidad O que te da Que tenga la capacidad Para cometer un hecho tal Habla con la policía Y con los periodistas De una manera Muy natural Con la mirada baja Con cierto grado De vergüenza Por lo que pasó Diciendo Y Enfocándose En que ¿Por qué tú lo hiciste? Yo no sé ¿Tú tenías motivos? No, yo no sé No tenía nada personal ¿Tenías algo personal? ¿Habías peleado con alguien? ¿Te hicieron algo en el trabajo? No, no fue así Y todo esto Entonces Viene una avalancha De sentimientos Y emociones Por parte de la población De profesionales De la salud mental Que definitivamente Hacen un llamado Pero yo creo que a gritos A prestar atención A las señales De posibles Victimarios De gente inocente Cuando tú Los ves normal Gente que su mundo Está hecho pedazos Y la mejor forma Que tienen De atacar De defenderse O de explotar Es precisamente A través de la agresión Y se vio en este caso Y de este modo Si ustedes no han tenido La oportunidad De observarlo Vamos a ver Si Angie nos ayuda Ahí con el video Realmente a mí Me preocupa bastante Porque como dice Marta Es una persona Que uno ve Y no te da la señal O el indicio De que puede cometer Una locura O sea Entrar a un edificio Y por estar indispuesto O por haber perdido Una cierta cantidad De dinero En juego de dados Pues entonces Yo voy a remeter En contra De los tres De los otros tres Que están en el edificio Realmente es crítico Vamos a verlo Angie ayúdame Vamos a ver Mira A mí me llama Mucho la atención Las víctimas También tenían edades Un poco avanzadas O sea No te estoy hablando De un relajo De muchacho No te estoy hablando De una chavacanería Te estoy hablando De una persona De 58 63 años Que son dos De la víctima Y la Que eran sus compañeros Y empleados Y además de eso También el supervisor Que pertenece A No pertenece A la República Dominicana Tengo entendido Que es nicaragüense Bueno yo creo que Ya tenemos el videito Vamos a ver Para que ustedes puedan entender De lo que estamos hablando Vamos a colocar Las imágenes Creo que se pueden poner O sea No tiene ninguna imagen No De hecho Es Él está en el destacamento Ya está En manos De De las autoridades Y bueno pues Ahí le están preguntando Dime ¿Qué pasó? ¿Qué 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 Tu Pensaste? ¿Qué ¿Qué Le pasó Con eso Y a Través De ¿Qué Vino Usted A Cometer Ese ¿Qué ¿Qué Problemas Ustedes ¿Qué Te Pasa? ¿Qué ¿Qué te pasa? ¿Tú debías Dinero Perdido 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 Y todo Perdido Perdido Mucho Y ¿Tú Fuiste A Trabajar ¿Por qué No Fui A Trabajar Y Salí De Trabajar Me Dore Una Muerda Yo no Quería Trabajar ¿Y qué Pasó Entonces? Supo Y yo Quiso Que Trabajara Yo me Fui Y salí Y yo No Quiero Trabajar Y yo Ven 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 A Trabajar Yo Corrí Para allá Y Ya Hizo Lo que Dice Pero ¿Tú no Pensaste Trabajar Tú Te dio Para eso Y Fuiste Y Fui Trabajar Yo Ven 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 A Trabajar ¿Cómo Fui Tu Empezar Yo Corrí Para allá Y Ya Hizo El Compañero Mío Que Trabajar Pero Tú No Pensaste Tú Te Dio Para eso Y Fuiste Matado Uno A Uno Así ¿Cómo Fui Empezar Pero ¿Por qué Yo Maté Primero El Compañero ¿Permiso Yo había pedido más dinero de ahí Y nunca me había metido eso Sí Porque De hecho Ve que Mataba a uno Pero Mataba a uno Y bueno Voy a matar Si el revolver Quizás funcione Ahí es que tú De verdad Dices Y te preguntas ¿Qué nos está pasando? Sí Perdí dinero Mira como él dice Yo he perdido más de ahí Anteriormente Y nunca me ha dado con eso ¿Cómo una persona Para ocupar un cargo Como el que él desempeña En una empresa De seguridad Ese tipo Ese tipo De cargos Por lo general Tienden a ser Cargos tan serios Que son buscados Sus registros Sus antecedentes Y tiene que tener Oye Hasta para El manejo de armas Hay que tener Cierta conducta Y cumplir Con ciertos parámetros En este caso Estamos hablando De una persona Que a simple vista No tenía nada Y no pasaba Bueno Tú sabes que el protocolo Ahora seguir Obligatoriamente Deben de aplicarse Tiene una serie De pruebas psicológicas Para ver si actualmente Está presentando Alguna condición especial O distinta de salud También existe La vertiente O la hipótesis De que quizás Estaba bajo Algún efecto De alguna sustancia Un poquito Ilícita Ya sea drogas O el alcohol Pero también Hay un grupo De personas Estuve leyendo Los comentarios Que dice Que es algo diabólico Mira Es verdad Hay mucha gente Que tiende a asumir De hecho Entre los comentarios Dicen que Satanás Está suelto Que estamos En los últimos días Que peores cosas Vamos a ver Pero realmente Es cierto O sea Hay mucha gente Que le da Una connotación Satánica Y asumen Que en ese momento El diablo Se apodera Y de cierta manera Yo entiendo Que sí Yo mira Hay un punto ciego Lo que se llama Punto ciego Cuando tú coges Un pique Que es el punto Donde tú No piensas No razonas Tengo un punto ciego No Donde tú No razonas Donde tú No generas Donde tú Nada Pero algo Tiene que desatar Esa furia Hay personas Por ejemplo Tú sabes En qué yo pienso Cuando veo Estos casos En la película De Joker Sí Claro Porque pasa lo mismo Estamos hablando De una persona Que no aparenta Absolutamente nada Que una gente Que va acumulando Acumulando En el Joker Hasta que Explota Explota Yo entiendo Que eso Lo que veo aquí Es una persona Que no es capaz De controlar su ira Y eso es muy frecuente O sea Cuando vemos Que existe Un feminicidio Por celos Es porque No pudo Controlar Esa misma ira Y yo entiendo Que eso Se puede manejar Si vamos Educando A una población Desde temprana edad Haciéndoles conocer Mira a veces Esos que tú sientes Que te dan ganas De romper un plato O de trallar un tenedor Eso es ira E ir conociendo Poco a poco Tus sentimientos Y ponerle nombres Te dan esa capacidad Ahora Cuando tú tienes Una persona Que tiene muchos años Con ese problema Llega un momento Donde se esperan Y donde ya el psicólogo Predice Que pueden ocurrir Cosas fatales Como esta Él dice No a mí me dijeron Que tenía que ir a trabajar Y yo estaba bien dispuesto Porque me dolía una muela Yo te apuesto Y estoy sumamente segura Que ahí hubo algo más Pudo existir Tal vez un término Que se dijeron Tal vez una palabra Tal vez una conducta Un lenguaje corporal Lo que sea De hecho Que el lenguaje corporal El lenguaje corporal De él Contando precisamente Esa parte Donde él dice A mí me dolió una muela Yo le dije Al supervisor Que no quería ir Su lenguaje Cambia Y hasta Y hasta Su Su manera de hablar Porque pasa De estar callado En monosílabos A dar explicaciones Precisamente En esa parte Entonces Ahí yo también Coincido contigo En que desde El detonante De todo Seguro El supervisor Le dijo Oye A mí no me importa Tú tienes que venir Y bueno Pero a ese nivel Marta A ese nivel Mi amor A dar verdad Como ocurre En muchas empresas Laborales Que está la confianza A mí no me importa Que tú hayas perdido dinero Vamos Hay que trabajar A mí me ha pasado A mí me es inevitable No pensar en las familias De las personas Tanto del asesino Que viene Es un joven Que está viendo En sus pantallas Como también De las personas Que lamentablemente Ya no están con nosotros En el día de hoy Porque ambas Están pasando Por situaciones difíciles Porque imagínate Un familia tuyo Que mate a alguien Y esté en esas condiciones Te da pena verlo así El victimario Responde al nombre De Alan José Pascual Y las víctimas Fueron identificadas Como Manuel Arizmendi García De 58 años Y Freddy Antonio También de 63 años De 63 años Y el agrónomo Nicaragüense José Alberto Martínez Era el más joven Tenía 42 ¿Una empresa Ha dicho algo al respecto? Es una empresa De seguridad privada Ahora Lo que yo Así como dice Adalberto Muchas veces En nuestro accionar No solamente Arrastramos consecuencias Para nosotros mismos Sino también A nuestros familiares Y yo entiendo Que también Los familiares Deben de ser responsables Cuando ven una conducta Un tanto anormal O poco frecuente En su familiar Tú te sientes triste Vamos al psicólogo Yo te voy a acompañar La gente Tú le mencionas Psicólogo En este país Y te mira raro Y te mira raro Y oye por qué Una pregunta Los seguros De salud Incluyen El servicio Hay algunos Que sí Que te incluyen Creo que son Cuatro terapias Al año Esa vaina Es que mete La señora Entre boca y nariz Son cuatro Es muy poco Pero de hecho Ahora mismo Con eso de la cuarentena Se crearon muchas aplicaciones Donde tú no necesariamente Tienes que ir físicamente A consulta Yo particularmente No me gusta mucho De manera virtual Porque entiendo Que no tiene la misma connotación Además que tú Como psicólogo Yo tuve una sesión Con mi psicóloga En mi llamada No la primera Tú sabes que hay varios pasos Que tú debes de guiarte Por ejemplo Los ademanes Cómo mira Cómo mueve el pie Cómo mueve Cómo se sienta Son varias cosas Que se deben tomar en cuenta A la hora de tuve una consulta No estoy muy de acuerdo Con la manera virtual Pero ahora mismo Es lo que hay Debemos adaptarnos Pero la cultura del dominicano No es de visitar a un psicólogo Nosotros no tenemos esa cultura Nosotros tenemos la cultura De que tú le dices a una persona Por ejemplo Mira De que vamos al psicólogo Y lo primero que te vas Lo primero que te vas a pensar Yo no estoy loca No Lo primero que te vas a pensar Antes de eso Yo creo que Y lo cual Yo voy a que te cuente en eso Eso yo he escuchado mucho Y la consulta es relativamente barato Sí Sí, pero la gente La gente prefiere Ahora tú le dices a una persona Mira Vamos a beber un trago Y hasta ellos mismos te dicen Vámonos que yo invito Pero no nos vamos tan lejos En los centros educativos Siempre hay una orientadora Y obviamente Cuando mandan a la casa Una nota De que el hijo Lamentablemente tiene que pasar Que el papá Que el papá va al colegio Y darme un choque Si creen que su hijo Está enfermo Y ahora se está implementando Mucho Emily Por ejemplo Cuando un niño Tiene presente un caso especial En los centros educativos Mandan a buscar a la mamá O a la papá O al papá Para hacer una sesión junto Porque a veces El problema comienza en la casa Y no van No, incluso Se ha determinado Que muchos de los problemas De los niños No son problemas De los niños Sino de los padres Y se refleja en los niños Pero realmente yo entiendo Que si empezamos a educarnos Poco a poco No estoy diciendo Que esto va a ser un cambio De una generación para otra No, pero si Nos vamos haciendo Más conscientes Y también Somos más empáticos Al ver cómo se siente Nuestro compañero Y ahí podemos empezar A hacer el cambio Y esa semillita Va como floreciendo Diría yo Poco a poco Y no llegamos A estos puntos Porque hoy Hay cuatro vidas Que ya se cambiaron Completamente Los tres que murieron Y el que mató A las otras personas Pero también En este mismo caso Existen casos menores Un feminicidio El de un compañero En el que tal vez Tú mismo Te haces daño El suicidio También Son temas Que hay que hablarlos Y que hay que ser Conscientes Y que la tasa Del suicidio Ahora en cuarentena Aumentó muchísimo Lo que pasa Es que todos Estamos centrando En una sola cosa Que el COVID Pero la tasa Lamentablemente La tasa De feminicidio La tasa De suicidio La tasa De violencia Entre familias Ha aumentado A niveles que usted Ni siquiera se imagina Ojalá Las autoridades Pertinentes Pertinentes Tomen cartas En el asunto Y no te hablo Simple y llanamente De un caso Que pasó hoy Lo hablamos hoy Ya mañana Medio se habla Y ya después Pasado No sabemos De qué fue Lo que sucedió Sino que se le dé El seguimiento Y con esto Yo no estoy Porque pienso mucho Vuelvo y repito En la película Porque tú dices Bueno no Pero la película Está dando Está justificando Que mató Y muchas veces Señores Hay cosas Internas Y Asuntos Que forman La salud Emocional De una persona Que en tu caso Que has tenido Todo bien Como que está mal Pero hay cosas Que hay que vivirlas Uno Para poderlas Entender Y en este caso Yo creo Que se vale Darse Uno Un stop Y simple y llanamente Sentarnos A prestar Atención Porque no Estamos hablando De una persona Que era un delincuente De una persona Con trayectoria Delictiva Con una persona Sin trabajo No estamos hablando De una persona Violenta Porque no había tenido Problemas con nadie Estamos hablando De un ser humano Común y corriente Que hoy Te saluda Hola como tú estás Y mañana te mata Y también entender El impacto De muchas de las actividades Que incluimos En nuestro diario Vivir O sea Tú puedes ver Tal vez El juego de dados O el juego De apostar Como algo sencillo Inofensivo Inofensivo Un coro Vamos a botar un peso 10 pesos 15 pesos Pero hay personas Que su personalidad Puede ser un detonante Para muchas cosas Para que si no sabe Controlar su ira Si tal vez está apostando El dinero Lo poco que tenía O sea Puede tener un impacto Mayor en esta persona Y hay que tener cuidado Hay que ser un poquito Más delicados En las actividades Que incluimos En nuestro diario Vivir Hacer ejercicio No tiene esta magnitud Podemos hacer otras cosas Que no nos lleve Si tenemos Una personalidad Adictiva Sobre todas las cosas Así es Cuéntanos Que opinión te merece Este caso Te leemos Y sigue disfrutando Más El contenido De redactivos No se muevan Ya venimos ahora Ya Impresistiendo De hecho Te lo podamos Ay Si No Te lo De hecho No 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 ¡Suscríbete! 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 Como que no ha pasado nada y le ha sacado el provecho. Y una, usted sabe que para este tiempo siempre ella creaba la producción de cuerpos hot. Bueno, pues ahora con esto de la cuarentena hizo el escape. Yo tengo un cuerpo hot. El escape. El escape de verano. Donde invitaba a cierta figura X, le hacía una sesión de fotos y una entrevista. Ay, pero eso es lo mismo que los cuerpos hot con otro nombre. Pero de una forma más virtual. Por el tiempo era la cosa de la cuarentena. Bien chula. Bueno, tal vez no quiso desgastar. También hacían un foro antes. Por llamar de alguna manera a desgastar el concepto de cuerpos hot para un encuentro que tal vez no iba a tener la misma. Es importante en los cuerpos hot era por sistema de votación. Se juntaban los siete seleccionados, compartían. Pasaban un tiempo juntos. Pasaban un tiempo juntos, sí. Pasaban equitiempo juntos. Ahora es individual y más virtual. O sea, la fotografía sin tanta gente, sin tanta producción, pero el resultado final es el mismo. Sin tanta producción. Y ayer ella cerró con broche de oro dicha sesión. Adivinen con quién. ¿Con quién? Con Bad Bunny. Una figura masculina bien relevante. Bad Bunny. No te fuiste muy internacional. Te fuiste muy internacional. Pero la luz es internacional, mi amor. Ay, no se me ocurre como de aquí. Ah, eh, Guillermo. José Guillermo Cortino. No, él está gordo. Él está gordito, amiga. Ay, Mary Cruz. ¿Él está como que en su apogeo? No, señora. Fue con el musicólogo. Musicólogo del libro. Vamos a poner la fotografía. ¿Cómo dirá? Yo no te dije. Ahí en sus pantallas están disfrutando de este cuerpo hot desde el escape del verano que encendió las redes sociales y todo el mundo fue el tema de conversación. Ahora me incomoda porque yo entiendo. La verdad es que pagos que se hicieron los colores, señora. No, es moranito limpio. Un moranito bonito. Mire, ese hombre tiene tres libras de aceite de almendra encima para poder brillar. Pero eso es parte, eso es parte del proceso de la sesión de fotos, justamente. Él no se ve mal, está en forma, pero no es mi gusto. No es mi tipo. Ahora, yo entiendo que las mujeres... ¿Cuál es la mujer? No, no, Ana Carolina. Ana Carolina. Ah, sí, sí, sí. Las mujeres que hacen... Sí, ellos también. Las mujeres que hacen este tipo de fotografía la critican más que a los hombres y no entiendo por qué. ¿Tú crees? Sí, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien nuestro, de un talento nuestro. Claribel Adame la Loba, cumplía años, subió una fotografía con una taza de café tapándose ahí, que para mí, de manera personal, era algo sumamente artístico y ustedes no se quieren imaginar que está con el cubo de la galería. Dejé el coro. Sí. Pero yo la vi, pero a mí me gustó, yo la vi bonita, se vio delicado. Se vio delicado. Lo que pasa, y apuesto, que muchos de esos comentarios que critican a Claribel tiene que ver con otras mujeres. Porque nuestras, nosotras las mujeres estamos invadiendo las redes sociales para ir a acabar con una o con nosotras. Entonces, realmente, tú lo que ves reflejado en el otro, eso que el otro te despertó a ti para comentar, tú lo que estás exponiendo es una debilidad. Entonces, si usted ve a una mujer que se ve bien, véalo, quítese de su cabeza que el decir que es bonita, usted la va a hacer más fea. Aprenda a aplaudir el éxito de otra. Claro. Si ella, por ejemplo, en el caso de ella, ahora mismo está gozando y disfrutando su cuerpo, porque sabemos que ha pasado por diferentes procesos, tanto de dietas, un cariñito por aquí. Contra, esa mujer, señores, tenía guadao ese deseo de lucirse desde hace mucho. ¿Tú crees que cuando uno se somete a una cirugía estética eso es normal, que se vuelva loco? Es normal. No es que se vuelva loco. Y se está poniendo alante. No, no es que sí. Nos estamos poniendo alante, mi amor. Eso es, espérate, eso es cuando ella se diluque. Diga, mira, yo lo dije antes de... No es que se vuelva loco. No, no es que se vuelva loco. Es que cuando tú, por ejemplo, en el caso de la mujer, la autoestima cambia y tu manera de verte a ti misma cambia. Las ropas que antes no te atrevías a utilizar, pues de repente te comienza a parecer bonita y cuando ya te queda bien que tú por fin entraste en ese jeans que tú tenías años sin entrar, oye, eso es una emoción tan grande que las otras deberíamos aplaudirla. No, mi amor, ahí vamos a arruinar. Ella está bonita, lindísima, su cumpleaños todo divino y las mujeres tienen que dejar esa vaina, está arruinando a otra. Y también entender... Me encanta, porque ella se desahogo y se puso alante. También entender... Guarden el momento. No, mira, y tú sabes que yo entiendo que debemos... Yo no me destaparía así. No, no, más. Ay, pero tú serás bruta. Después que yo hago una inversión, después que yo hago una inversión en operación, muchachos... Eso tiene su público. Por ejemplo, Claribel es muy sexy, la loba es sexy, ella emana sexualidad hasta en la forma de hablar, de mirar. Yo tengo otro perfil... En la voz también. Una operación, una operación estética, ¿es un lujo o una necesidad? Las dos cosas. ¿En tu caso? No, una necesidad. Buenas noches, República Dominicana, ¿me puede repetir la pregunta? No, 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 para mí no sería un lujo. Yo estoy de acuerdo que todo aquel que sienta, si usted siente que su naricita le está complicada, le está complicando, hágaselo. No, pero también... Lo que yo no estoy de acuerdo y lo he dicho varias veces aquí es cuando usted se pone una parte del cuerpo que se sabe que no es suya. Pero si usted se pone unas pestañas que pueden ser... Subeme un chimo a la cámara, cosita linda, niña hermosa. Ah, pero yo estoy aquí. Ah, es con años. Ajá. Por ejemplo, si tú te pones una pestaña y las pestañas tienen una connotación natural para mí, que la gente te pregunte, ¿son tuyas? Tienen mucho valor. Sí. Sí. Que la gente te vea las uñas y te pregunte, y esas uñas son tuyas, eso para mí tiene valor. Yo soy todo lo contrario. Porque la persona está dudando, la persona está dudando si es tuya o es falso. Ay, qué lindo, están esos lentes de contacto. Yo, porque puedo comprarlo. Ay, no. No me gusta que me cuestionen, no, me gusta la cosa exagerada. Y no te gusta que te digan, por ejemplo, qué lindos esos ojos, ¿son tuyos? No, no me gusta, me gusta que me esté pan de una vez. Ay, qué son. A mí me encanta que me digan. Me fascina. Y yo lo digo, ay, no son lentes de contacto, ay, no son acrílicos, ay, no son pestañas pelo a pelo. O sea, yo lo digo, pero cuando la gente te lo pregunta es porque el otro no sabe si es tuyo. Pero, ¿sabes lo que yo siento es que últimamente se está desarrollando la tendencia que a los hombres no les gustan las mujeres superadas? ¿Tú crees? Sí. Pero la voltean a ver. La voltean a ver. Depende para qué, depende para qué, porque siempre se ha dicho o es la mujer de la cama o es la mujer. No ha cogido ni un no. Ella, tú falas, la voltean a ver. La de la casa, mi amor, siempre son las naturales. Nada más te lo estoy diciendo ahora. No, 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 pero espérate, espérate, hay procedimientos quirúrgicos que se consideran estéticos pero pueden cumplir una necesidad biológica. Por ejemplo, conozco personas que hacen lo imposible y tienen la mejor actitud para rebajar y no pueden porque tienen un problema hormonal, porque tienen, o sea, puede existir muchísimas cosas que ya sí sea necesaria una intervención. ¿Tú sabes quién era gordita y rebajó de manera natural? ¿Quién? Francisca Lachapel. Era súper llenita cuando entró el reality en Nuestra Belleza Latina en el 2014, que de dicho sea de paso ganó, rebajó muchísimo por el régimen alimenticio que tenía. Y se ha mantenido. Y señores, increíble pero cierto, pero hoy iniciamos con una buena nueva y es que la dominicana que se ha labrado un camino chulísimo en los Estados Unidos en Univision, va a participar en otro reality, va a poner el nombre del país de nuevo por todo lo alto en tu cara me suena. Es un reality donde las figuras tienen la oportunidad de demostrar otra vertiente de su talento, o sea, actuación, cantar, bailar, y como su nombre lo indica, van a tener la oportunidad de interpretar un personaje o un cantante. Por ejemplo, es normal que dentro del reality Francisca Lachapel salga con una Celia Cruz. Entonces, todos nosotros como dominicanos tenemos que apoyar el talento nuestro porque cada vez que ella hace algo bueno, o no solamente ella, cada vez que un talento dominicano hace algo bueno, se menciona República Dominicana y el turismo nos hace bastante falta ahora mismo. Y yo siento que en este tipo de concursos realmente la gente se une mucho porque cuando es como por países, tú quieres realmente darle ese apoyo, aunque después te acaben porque somos así de simpáticos, pero yo creo que en el momento, por ejemplo, da orgullo eso, mira, ella es dominicana, ella está ahí y realmente yo creo que eso es lo que nos debe mover, no solamente para ese tipo de concurso, sino en todos, aplaudir el éxito ajeno. Así es, ahora lo que yo no voy a aplaudir y que me da mucha pena porque yo siento como que yo soy el culpable de ese fallo que hubo técnico el sábado, ustedes saben que la semana pasada yo estaba aquí echándole flores, hay un concierto en vivo, live, gratis, de Omega, ay señores. ¿Y qué pasó? ¿Fui? ¿Te entraste? No, no, no. ¿A dónde? ¿No era live? Señores, se reportaron fallas, parece que hubo mafia y lamentablemente el concierto, me río porque me da pena realmente el concierto, inició una hora de retraso, sus organizadores ahora mismo están investigando todas las causas, hubo algo malo por ahí, que causara, pues que iniciara una hora tarde y que también estaba muy mal el sistema, se caía mucho, no se podía ver muy bien, el audio estaba pésimo, lamentablemente no fue un éxito, hay que decirlo, aparte de que tampoco se conectaron tanta gente. Ok, yo te voy a hacer una pregunta, si existe un ataque, si existió un ataque cibernético, ¿de parte de quién pudo haber sido? ¿Quién le tiene una segunda intención? Yo creo que la gente, no me imagino uno del género haciendo eso. No, no creo, y no creo tampoco, yo doy más crédito al hecho de que la gente cree que un concierto es poner una cámara con un sistema de sonido y le dimos para allá y vamos a darle play y transmitimos y realmente no, eso lleva un carácter y una inclusión hasta de asuntos de ingeniería que hay que tener especialistas en eso precisamente para que no pase lo que pasa en una comunicación común online, en la de tu casa, en la mía, en la del trabajo, eso en un concierto no puede pasar. Gracias a Dios que fue gratis. Gracias. No, pero yo entiendo que había... Ay, no, yo entré. O sea, tal vez fueron pocos. ¿Y cuánta gente había? No, yo no recuerdo, pero yo entré. No, tal vez fueron pocos, señores, pero independientemente de todo, entiendo que quien sea que se conectó ahí tenía ganas de disfrutar a Omega, ojalá hiciera sus éxitos bienísimos. Yo quiero entrar, de verdad, y no lo digo atento a Cher, ni relajo, yo quiero entrar a la casa de cristal de Chedi García, la mamá del humor. La casa de cristal. Pero tú quieres entrar y ser novio de... Llevando a cabo un reality que va muy bien, está facturando bien, según comentarios por ahí, buscándole un novio a mamá y parte del reality que, ojo, no solamente se ha hecho en este país, en otros países también se ha hecho y ha quedado muy exitoso con otras figuras porque ya la están criticando también. Bueno, en San Bill, en el salón de eventos, justamente el viernes y sábado, se instaló una casa de cristal donde los finalistas de dicho reality van a tener la oportunidad de convivir con Chedi García por unos días, o sea, dormir, comer, repillarse, bañarse, y lo más chulo es que tú el que vaya a San Bill va a tener la oportunidad de pasar por la casa de cristal a ver cómo vive Chedi García. Pero déjame decirte que esta no es una novedad de ahora. Aquí en el país sí. Espérate, ella es ella que está aquí. La casa de cristal fue un reality que se hizo en dos temporadas aquí en Santiago. ¿En qué año, amiga? Yo no me acuerdo de eso. No, tú no creo que estabas nacido porque fue para los años 90. Sí, él estaba nacido porque yo recuerdo visitar la de H. Ok, pues se hizo. Ah, yo también la visité, ahora que me acuerdo. No me chame la idea. Estúpida. Se hizo en dos ocasiones, me parece que fue una en Santo Domingo y otra aquí en Santiago. Dos veces. Dos veces. Dice Luquita que sí. Ha sido dos veces y los protagonistas que hasta terminaban, señor, enredados entre ellos mismos y entre amor y toda la cosa, precisamente se trataba de eso. Era una casa, una estructura completamente de cristal donde el día a día de las personas en su interior quedaba al descubierto por completo frente a los ojos, no solo de las cámaras, sino también de toda la gente que asistía a ver este show y a verlos. Pero con personas normales y comunes. Sí, personas normales y comunes. Tú lo harías, yo lo hago. Personas normales y comunes. Pero me imagino que consistía, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Bitbrother? Sí, pero te voy a decir en qué consistía. Consistía que la persona que en ese tiempo lograra durar más tiempo en la casa y también contara con el apoyo masivo del público, al final resultaba ganador. Yo creo que era de cuánto, era dinero que le daban. Pero cabe resaltar que durante este tiempo aquí en Santiago el quien ganó fue un muchacho, se llamaba Francis, me acuerdo, y un tipo lindísimo, era súper buen mozo él. Pero eso, o sea, te exponen a todo, o sea, tú vas al baño y la gente lo ve y la gente pasaba por la calle y los podía ver desde fuera. Pero la gente tiene que entender que a nivel de producción de televisión, eso es el contexto real de lo que se conoce como reality. Reality, un reality no es yo poner gente a concursar que no sé de ello hasta una semana, no. Reality es mantener las cámaras abiertas online, la atención de la gente, las vistas directas de la gente en un tiempo ininterrumpido por un periodo X. Entonces, realmente, eso, eso, sí es un reality. Lo demás que se ha hecho en el país son concursos y la gente tiene que entender que está esa diferencia. Cuando las cámaras no se apagan, cuando se sigue todo lo de los implicados de día, de noche, qué hacen, qué comieron, se hace un resumen, qué u, qué ha, que está en tiempo real sucediendo las 24 horas del día, eso es un reality. Y incluso, eso es lo que vende. O sea, cuando tú quieres vender un concurso como un reality, la gente realmente no le coge el cariño o el afecto porque no se vende una historia completa, uno puede controlar la producción, pero cuando tú ves los errores, cuando se faltan el respeto, cuando están felices, cuando están llorando, cuando están expuestos realmente, eso es lo que a la gente ¿Para participar en un reality? Yo sería muy, ay, yo sería la tendencia, me llamo un bochinchilloro aunque sea mentira. Pero es que yo participé, el tema es que no hay una pausa. Espérate, que voy a hacer una anécdota, en el único concurso que yo he participado en mi vida, llega, faltaba una semana para la final y dice el productor, dice que vamos a hacer unos cortitos y cuenta la parte como que la gente conecte con ustedes. Y yo dándole mentir, Dios mío, yo no tengo nada que venda, no tengo nada que venda, no tengo nada que venda, viene el fondo de mí, me conecto yo el micrófono, cinco, cuatro, yo me puse a llorar que mi familia no me apoyó en ese concurso, que yo tuve que vender las boletas, que yo tuve, ¿qué pasa? Solamente iban a seleccionar tres videos de veinte y pico en la noche final que está saliendo, Dios mío, que no pongan el mío porque mi familia estaba en el teatro, que no pongan el mío, que no, el segundo video que ponen a Alberto llorando, de tu familia, deja el coro, dime, ¿qué tú le dijiste a tu familia? No, que era parte del show, yo dije, ¿qué fueron ellos que me obligaron, señores? Por eso es, yo estoy loca. Pero mi amor, tú eres un actor y todo, actor dominicano, tú sabes quiénes están haciendo el show, muchas figuras y tanto del arte como gente común y corriente de la normalidad y de nuestros días, volvió viral en el fin de semana la imagen de no más toque de queda. Ay, a mí me encantó y yo la quería compartir, pero no lo hice porque después yo dije, si me quitan el toque de queda, a mí no me conviene, más adelante lo van a saber, pero yo creo que a raíz de eso se crearon nuevas campañas porque, por ejemplo, Emily publicó una fotografía que dice no más confundir hay, hay y hay. No, claro, es que, mira, realmente se utilizó la misma plantilla, pero es que cuando hablábamos del toque de queda, yo decía, concho, pero qué posición yo puedo plantear porque uno está en las redes sociales. Ok, no más toque de queda, pero también había uno que decía de que ya no ma olla. Ya no ma olla y dice también ya no más guagua anunciadora arruinando las videollamadas, o sea, realmente se le trató de dar un carácter y de desviar un poquito la información o tal vez la desinformación de no más toque de queda porque hay personas que sí quieren que se levante y que ya todo vuelva a la normalidad, pero hay otros y puedo decir que es mi caso, que entiendo que no nos estamos cuidando con el toque de queda del COVID en sí, sino de las personas irresponsables porque yo sé que si yo salgo a la calle yo voy a mantener una distancia, yo voy a tratar de cumplir con un protocolo, pero hay personas que realmente no le importa, pero hay personas que no le importan, pero hay otros que simplemente por su nivel de educación no pueden entender o no, no entienden la importancia de este virus ni cómo se propaga. Mira, perdón que te interrumpa, Emily, yo voy a cambiar un poco el tema pero con la misma connotación y es una pregunta que voy a dejar en el aire. Ustedes consideran que realmente, no porque todavía no nos vamos, ustedes consideran que realmente la tasa de contagio ha bajado solamente es una campaña para tranquilizar al pueblo dominicano, a sinceridad. Mira, recuerda que venimos de un cúmulo de contagio y de muertes muy elevado y muy fuerte para la República Dominicana. Hubo días donde 1800, 1900 contagiados. Donde alcanzábamos hasta los 2000 y pico de contagiados y también 30 y pico de muertes. Entonces, realmente, de acuerdo con los expertos, coinciden en que luego de que se llega a un punto muy, muy, muy elevado, lo normal es que comience a descender. Ahora bien, esto no dice que ya la cosa pasó y que el peligro pasó. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Entiendo, entiendo que muchas figuras del arte lo están reclamando porque es que sus ingresos dependen de la vida nocturna. También los empleados de bares, los dueños de restaurantes y todo lo demás. Yo siento que todavía no estamos listos. No, y también aquellas personas... Ayer era un día y perdona nena que te interrumpa, ayer era un día domingo con toque de queda a las 5 de la tarde y ayer tú puedes poner hoy cualquier programa de noticias y tú vas a oír la gente cómo, cómo está denunciando o denunciaba que ayer parecía un 25 de diciembre cualquiera. de verdad. La gente en la calle, la gente bebiendo en el área monumental en Santiago, en los malecones. La gente está como si nada y eso es aún con la restricción. Yo te voy a decir la verdad, en mi caso, en mi caso, yo me siento a veces hasta doble moral, doble moralista cuando hago un comentario porque a mí se me olvida a veces el uso de la mascarilla, a mí se me olvida que hay COVID, a mí se me olvida todo eso porque yo entiendo que uno se adapta rápido a la nueva modalidad y yo entiendo que el dominicano ya se adaptó a esta situación. Y anda feliz a vivir con el COVID. Y anda feliz bebiendo. Entonces a mí lo que, tú sabes que me molesta particularmente, me molesta que ese ciudadano que sale fuera de horario, lo cogen preso y arremete entonces contra las autoridades que no se debió, que yo era un ciudadano decente, un ciudadano decente se queda en su casa. Y si usted no tiene permiso, no tiene que andar en la calle. Cuando usted lo tenga, usted se pone a freír. A freír. Sí, porque es para la gente que trabaja en la calle. No, eso fue. Pero pasó un caso muy especial de anoche, de este famoso chef que se me fue de Leandro, quien participó en la primera y segunda temporada de Masterchef República Dominicana. Él tiene un restaurante muy reconocido en Santo Domingo. Exacto. Valga la cuña y la promoción. Y lamentablemente le llevaron el vehículo y él estaba sumamente enojado. Entonces entiendo de que si se lo llevan o que él está enojado porque está vendiendo un servicio al pueblo, bla, bla, bla. Pero si no se lo llevan, entonces los demás ciudadanos van a decir que hay preferencia. Pero es que en el caso del sí, porque los dueños de restaurantes y los restaurantes están llamados a dar el servicio hasta las 11 de la noche. Pero yo entiendo deberían de entregarse los permisos de una manera diligente. Exactamente. Porque él puede ser, todo el mundo sabe quién es Leandro Díaz, él es sumamente conocido, realmente es un talento dominicano, pero ese mismo precedente que dicen que él es chef, con eso mismo, muévete para ese permiso y ya tenemos tiempo en toque de queda. Pero a mí me da mucha, mucha, mucha pena porque hay responsables que son irresponsables porque simplemente no entienden cómo se propaga esto y cuando se levante va a haber, y entiendo, va a haber muchos contagios y muchas muertes. Está bien, pero hay un detalle que hay que mencionar de manera obligatoria. Ok, levantemos el toque de queda. ¿Qué es el toque de queda? Señores, los aeropuertos están abiertos, los hoteles van a abrir van a abrir y hay algunos que ya están más o menos funcionando, los colegios ya están funcionando, los supermercados jamás ni nunca se cerraron, las tiendas de bebidas están abiertas, los gimnasios están abiertos y los restaurantes que lo que usted quiere comer, pígalo y ordenalo, delivery, están disponibles hasta las 11 de la noche. Si tú los resumes de una manera clara y básica, si es mover la economía que yo quiero, porque se supone que mover la economía, no es mover la economía nada, la gente quiere salir a andar, a beber, a contagiar como sin juicio y eso, uno se ríe, pero es verdad. Y la gente menciona sobre las personas que ganan. Si yo pudiera salir de noche y hacerte así, ve, yo lo hago, ¿por qué? Porque esa es la intención de la gente, entonces, óyeme, está todo abierto, que vamos a abrir, que no más toque de queda, escúcheme, está todo abierto, que Mau te quiere que le abramos. Entonces dicen, la excusa, dicen, son los trabajadores informales, aquellos que se ganan su dinero. Los moteles están abiertos, sí, los moteles están abiertos y tienen ofertas para la gente que se queda y no hay nada cerrado y la gente quiere que abran el país, el país está abierto. Lo que ya saben mucho de que están abiertos los moteles, ¿cuándo fue la última que se puso un motel? Ay, hace años, una mujer casada. Una mujer casada. Mira, realmente la gente o aboga cuando dice que quiere que se levante el toque de queda, dicen que abogan por las personas que trabajan del diario, del pan, del diario vivir y señores, yo salgo a la calle y yo veo a esas personas que podríamos decir que son trabajadores informales, que venden frutas, que venden empanadas, que trabajan, que venden vegetales, todo eso, yo los veo laborando, normal. ¿Tú sabes qué es lo que yo siento? Como dice Marta, si abren el país porque la gente quiere salir, distraerse, pero si tú quieres distraerte de una forma positiva, de una forma evitando el contagio, mi compañera Emily tiene una súper recomendación muy buena. Váyanse en familia a disfrutar. ¿Qué es lo que está haciendo señores? Ahora la forma de recrearse es visitando lugares en familia, en grupos que ya usted conoce, no con extraños y bueno, Luis Lía, mi ingeniería, tiene una villa para usted, puede llamar al 809-968-2484 para disfrutar del proyecto Brisas de la Cumbre, donde podrá disfrutar de una piscina espectacular, un gazebo con barbecue y por supuesto cuatro habitaciones y tres baños sumamente cerca de la playa de Cabarete, espectacular y también cerca de Santiago de los Caballeros, así que llame desde allá si quiere disfrutar de esta maravillosa villa al 809-968-2484 con Teresita Espinal. Su próximo getaway ya tiene nombre de Luis Lía, mi ingeniería con su proyecto Brisas de la Cumbre. ¿Van a hacer un giveaway, nena? Su getaway. ¿Qué es el getaway? Su más gallina, su próximo escape. Van a rifar algo, van a rifar algo. Yo lo que quiero es que rifen una lipo a ver si yo me la saco. Bueno, una lipo puede ser, pero si en el caso suyo es un asunto más de salud y volver a recuperar la autoestima que alguna vez tuviste o si nunca te has sentido cómodo con tu cuerpo, con eso que ves frente al espejo, bueno, pues la cirugía bariátrica es el método infalible que necesitas para ti y el doctor Fidel Bolaños está al servicio de tu salud para brindarte precisamente todas las facilidades en septiembre y en octubre como parte de su programa Una Vida Mejor. Una cirugía bariátrica al servicio de tu salud. Recuerden que realmente los que estamos sobrepasaditos en cuanto al peso hemos experimentado y agotado todo tipo de procedimientos. Sin embargo, este es un método seguro, un método que antes de realizarlo se pasa por una serie de pruebas que garantizan el éxito del mismo y yo te recomiendo ponerte en manos expertas. Cirujano bariátrico certificado el doctor Fidel Bolaños en la clínica Unión Médica para contactos en el 809-543-2484 cirujano general y cirujano variado. La manga gástrica es un procedimiento que está muy de moda hoy en día que básicamente es un procedimiento restrictivo porque básicamente lo que hace es que reduce la capacidad en la ingesta de los alimentos. Tiene una forma muy particular que es por la que generalmente el paciente la conoce porque los resultados de la cirugía dejan el resto del estómago como si fuera un guineíto. Pero básicamente este tipo de cirugía lo que hace es que impide la cantidad de alimentos que se ingerían previo al procedimiento. Yo soy el doctor Fidel Nadie lo va a saber Rapa Pampa Toda la noche Rapa Pampa Hasta que da el dolor el mundo de la actuación y que de hecho está seleccionada dentro de las mujeres más influyentes de People en español. Ay, pero yo sé quién es. ¿Quién? Actriz Dominicana a nivel internacional De Holly No te voy a dañar la sorpresa. No, dalo, dalo. Yo cuento 100 pesos que yo sé quién es. Ay, no, tan chino. Vamos a decirlo todo, vamos. Una, dos y tres. Soy Saldaña. Señores, ¿la actriz Dominicana sigue poniendo la bandera de nosotros en alto? Cuéntame, Adalberto. Así es, como dije al principio, seleccionada como una de las mujeres más influyentes al nivel mundial, ¿ustedes saben lo que implica que te pongan, que te coloquen como una mujer influyente? En People, mi amor. Y en People en español, o sea, que me gusta y me gusta también de ella, de su esencia, que no olvida sus raíces. Ay, si yo sé No es una mujer más dominicana que soy Saldaña, aunque tiene un español que tú sabes, obviamente, pero su forma, su esencia es bien dominicana y me gusta mucho que se siga llevando el talento de acá. O sea, ella no te está disfrazando, que sí, que sí, que sí, que bonito, que feo. No, 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 no. Ella es como es sin pose y yo creo que ese ha sido el éxito, además, obvio, de su gran talento, pero su click para enganchar con la gente es precisamente ese, que uno la puede percibir muy natural. Claro, y si así como tú la ves cuando llegas a sus redes sociales en el diario Vivir, te das cuenta que realmente ella proyecta lo mismo y tú la ves en familia, la ves con sus hijos, que también trata de cuidar mucho el aspecto familiar y personal bastante. Yo creo que eso es lo que le ha merecido el título que hoy en día se está ganando como una de las personas más influyentes. Así es. ¿Y qué yo tengo que hacer para que me pongan una persona del país? Del país. Vamos a empezar a tus manos de Cachicha. O de Santiago. O de mi casa. O de que empiece por tu casa. Lo que sí yo sé que es influyente son ustedes para redactivos. Mañana tienen una cita con nosotros de 8 a 9 de la noche por Cachicha. No se lo pueden perder. Estuve con ustedes a Yvesarismendi, Deborah, que no está, mi amor, seco por loco. Adalberto Crespo, Marta, y por supuesto, Emelita Veras. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete!